Buenos amigos, hoy estamos con vosotros. Esta vez desde el Jardín Botánico de Singapur. Jardín caracterizado por su variedad, su extensión y su belleza. Y así mismo por la zona donde estamos. Por la de las orquídeas. Bellas como joyas. Frescas como el agua. Y sobre todo, mortales como la vida.